Hola a todos, soy Lorzas y bienvenidos a un nuevo episodio de Alundra. En el anterior episodio me trabé bastante, bastante con el sueño de Len. Pero bueno... Ups, se me ha olvidado ponerme los cascos. Muy buena idea por mi parte. Bueno, y en este episodio, al final del último episodio, nos dijeron que a Giles le estaba ocurriendo algo extraño. Así que... Así que... Habrá que ir a verlo. Cada vez queda menos para el final del juego. Lo cual... Está de lujo. Y... Lo dicho, que me enrollo. Venga, vamos a darle calma. El mando, por lo que sea... Yo creo que es el emulador, ahora que lo pienso. Porque el mando este lo he utilizado en otros juegos. Y no me dan los mismos problemas. ¿Veis? Es que la dirección de arriba y de abajo va como el culo, ¿no? Lo siguiente. Bueno. Noto como el audio demasiado... Alto? Del juego? No lo sé. Esperemos que no. Bueno. Me voy a poner... Esto. Para no gastar magia sin querer. Bueno, si nos adentramos a la casa de Giles. A ver qué nos cuenta. Quisa. ¿Qué dices? ¿No puedes salvar a Giles? Alundra, estoy aterrado por lo que pasó aquí. La pesadilla ha vuelto después de haberla destruido. Y no solo eso, Septimus. ¿Por qué Merza solo ataca por la noche? ¿Por qué se vale de pesadillas para atacar a la gente inocente del pueblo? Ah, uff, por favor, por favor, ayúdame. Esto es mala señal. Debemos darnos prisa. Espera, creo que comprendo. ¿Crees que sea una trampa? Cuando Merza se utiliza en las pesadillas, aterroriza a todos los del pueblo. ¿Y qué hacen cuando están asustados? Oran a los dioses, o más bien, a lo que creen que son los dioses. Y Merza incrementa su poder con cada oración. Es una confabulación infernal. Sí, como la pescadilla que se muerde la cola, digo yo. Pero bueno, ahora que Alundra ha llegado, las cosas han cambiado. La gente ya no tiene miedo de las pesadillas, porque sabe que él puede acabar con ellas. Y todos se darán cuenta muy pronto de que Merza es el causante de esas pesadillas malignas. Cuando los habitantes dejen de rezar a Merza, sus poderes se esfumarán en la oscuridad. Entonces, ¿piensa que esta pesadilla fue especialmente elaborada para matar a Alundra? No creo que Merza se haya tenido la intención de matar a nadie con pesadillas. No al principio, las utilizó para asustar a todos en el pueblo, para atemorizarles y que rezarán. Ahora que estamos aquí, las pesadillas se han vuelto mortales. No para matar a la gente de este pueblo, sino a nosotros mismos. Ah, están hechas para matar a quien se meta en la pesadilla. Pero... ¿lo hiciste antes, Alundra? Con trampa o sin ella, tengo fe en que triunfarás una vez más. Debes intentarlo. Pero... ¿Qué hacemos, Alundra? Creo que ambos estamos de acuerdo con Meya. Pero sin tu ayuda, seguro que Giles morirá. Por supuesto, el que debe entrar en el sueño de Giles eres tú, Nojo. La decisión es tuya. Quédate aquí o húndete ya en la pesadilla, poniendo en riesgo tu propia vida. Eh, monete. Monete. Espera, ¿qué fue eso? ¿Has oído algo? Son los Moor, nos tienen rodeados. ¿Los monos blancos? ¿Qué están haciendo en el pueblo? A menos que... Sale que era una trampa. Estoy segura de que Melza matará a Giles si entramos en su pesadilla. Y si tenemos la mala suerte de estar en su sueño cuando Melza se ataque con éxito... ...pereceremos junto a Giles. Lo siento, me niego a creer que esto haya pasado otra vez. Séptimus. Lleva a Kiss arriba y manteneos a salvo allí. Alundra, ten cuidado ahí fuera. Voy a matar monetes. 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 ¡Vais a morir! ¡Hala! Uno menos. Dos menos. Tres menos. Y... ¡Venga, la fanfarria! ¡A los entrometidos Moor los han hecho puré! ¡Tras que está! ¡Yo los he hecho puré! ¿Qué dices, Meya? Este es el fin del manévolo plan de Melzas para siempre. Entremos en la pesadilla de Giles juntos. Alundra, ¿puedes llamar a Septimuy y a los otros? A ver qué dice Giles. Si es que dice algo. ¡Ugh! ¡No puedo! No dice nada. ¡No! ¡No! ¿Qué demonios? Ese fue el grito de Meya. ¿Meya? ¿Qué pasó? Vamos abajo. ¿Qué? ¿No? ¿Mi hermano? Se ha convertido en lobet. Como Kling. Por los dioses. La pesadilla ha transformado a Giles en un monstruo horrendo. Los dioses me han hablado, Alundra. Me han ordenado matarte. Giles, escúchame. Soy Kisa, tu hermana. Melza está engañado. No es ningún dios. Es un demonio perverso que quiere arruinar todo lo existente en esta tierra. Zasca. ¡Oh, qué monstruoso! No hay justificación para la violencia en el hogar en estos tiempos. Di que sí. Esta es feminista, ¿eh? Se nota. Y tiene toda la razón, ¿eh? Alundra. Todo rastro de humanidad que había en Giles ha sido totalmente erradicado. Todo lo que podemos hacer para aliviarlo de su sufrimiento es destruirlo. Por no decir matarlo. ¡Ups! Kisa, Kisa, ¿eres tú? ¿Por qué tuvo que ocurrir esto? ¿Quién le hizo esto a ella? ¿Qué? ¿La maté yo? ¡No! ¡No lo hice! Es imposible decir una cosa así. Alundra, espera, no uses la espada. Giles está luchando con los demonios de su mente. Tú le hiciste a Alundra. Si no hubieses llegado a este pueblo, mi hermana se iría con vida. No fui yo. Yo no lo hice. Los dioses me lo han dicho. No la maté. No fui yo. Tampoco maté a Sibyl. Fue Alundra. Madre mía. Ahora descubrimos que tú mataste a Sibyl. A una pobre niña. Casi que te voy a matar con un poquito de ganas. Kisa, eres mi hermana. Debes creerme. El dios Melzas... Tío, te has lavado el cerebro. Giles, por favor, sé que no eres el Giles de siempre. Lucha contra el invasor que pelea por llevarse tu alma. Lucha con la luz pura que habita en tu corazón. El poder de la muerte salvará, Giles. ¡Oh, no! ¡Ups! Disappear. Leches. Y ya no tenemos a Jess para que forje un arma nueva. ¡Bumam! El alcalde dice... En nombre de todo lo sagrado, ¿qué rayos pasa aquí? ¿Tenéis la más mínima idea de qué hora es? Estáis perturbando a todo el pueblo con vuestro barullo. ¡Bumam! Giles está muerto. Sostuvo una lucha contra la nueva pesadilla elaborada por Melzas. Pero su estropeado cuerpo no pudo aguantar el poder, que sin saberlo, desencadenó. Giles prefirió morir como un ser humano y no como un perverso sirviente del mal. Murió para que nosotros pudiéramos vivir. Esto ha clarificado todos nuestros problemas. Melza no es un dios de la dus, piadoso y caritativo. Es la maléfica fuente del mordaz mal. Pero es imposible, oramos a los dioses, no a los mensajeros del mal. Nunca podríamos ser engañados. ¡Oh, sí! Va a ser que sí. ¡Qué ridículo! Arriesgamos nuestra vida para salvar a este pueblo y encima no hacen caso de nuestras advertencias. Ni siquiera intentan comprender. Pero ¿por qué me sorprende? Siempre hemos sido unos forasteros. Nunca nos han tomado en cuenta hasta que ha sido demasiado tarde. Duras palabras las de Meia. Todo lo que Meia dijo es verdad. Bumon, la gente del pueblo, ha estado orando a Melzas, aunque no sabían lo que hacían. Melzas usó el poder que le dieron para crear las pesadillas. Hemos rezado a los dioses desde el principio de los tiempos. Nos hemos valido de las oraciones para afrontar los más difíciles momentos. ¿Qué haremos si estipulamos de golpe nuestro credo, nuestra fe? Si desean la paz para este pueblo, sugiero que ores por el éxito de Alundra en su lucha contra Melzas. Si los dioses van a salvarnos del mal, con certeza que Él es el salvador. Que han elegido para nosotros. Gracias. Giles ha rezado más que nadie para que la paz retorne al pueblo, pero eso solo le ha hecho más vulnerable a las manipulaciones de Melzas. Pensamientos de ira y venganza llenan la mente a Alundra mientras se queda dormido. La luz matinal se filtra en el sueño salvador demasiado pronto. Venga, Alundra, vamos a seguir. Voy a ir de compras, eso es lo primero. Así que... Si no hay problema... Aquí voy. A comprar. No puedo comprar bote azul. Porque no tengo. A ver. Ya no me acuerdo cómo se cogía los... Ahí. Joder. Es que no lo estaba acertando. Venga. Ahora sí, un turnico es lo primero que piden los aventureros como tú. Cuesta quien te jirte. Vale. Sí. Gracias por el auspicio. Regresa otra vez. Y también voy a comprar... Unas cuantas de estas. Vamos, otra más. Voy a quedarme con siete. Y esta es la última que compro. Y ahora no sé qué tenemos que hacer. Así que... Que... Imagino que harán un entierragiles. Pregunto. Voy para allá. Y de paso me gustaría hablar con Ronan a ver qué se cuenta. Es que se me... Se me para la carrera. Porque me va el mal mando. Yo le estoy dando arriba. Solo tengo... Tengo presionado, por ejemplo, ahora abajo. Y el triángulo. Vale, abajo no me da ningún problema. Y arriba presionado. Vale, ahora no me da. Es que me voy a hacer callo en el dedo. En serio. Parece que ni nadie aquí de funeral. ¿Qué se cuenta Chepas? Los Moors vienen del bosque del noroeste. Creo que son unos incomprendidos, como yo. Fuuu. No me gusta eso que has dicho, ¿eh? Chepas. Vamos para arriba. A ver qué se cuenta este. Luchas para salvarnos, ¿verdad, Alundra? Hemos vivido empaurando a nuestros dioses. Pero parece que los dioses nos han abandonado y han elegido a los Moors como nuestros torturadores eternos. Y, elegido o no, te has convertido en nuestro protector. Sus palabras no me levantan ninguna sospecha. O al menos eso es lo que pienso. De momento. Bueno, vamos a la casa de Giles, que creo que está por esta parte del pueblo. Alondra, te has estado buscando, amigo. ¿Has visto a Ronan? Sí. Después de lo que pasó ayer, cree que Melza es el dios de los Moors. Si es así, no solo estaremos luchando contra pesadillas, sino también pelearemos contra los monos blancos. No sé si la gente del pueblo es lo suficientemente fuerte, Alondra. De verdad, no sé si yo mismo tengo suficiente fuerza. Vale. Parece ser que el objetivo siguiente va a ser los Moors. Y por las veces que me he pasado este juego, antes de ir al árbol de los Moors, tenemos que pasarnos el bosque de los Moors. Pero no puedo ir al bosque de los Moors, me falta un objeto. Voy a hablar con Juster. Porque tú te llamabas Juster. Sí. Sí. Perdonad. No deberéis al bosque de los Moors hasta que termines otros asuntos. Mmm... ¿Supongo que tendré que hablar con Meya? ¡Uh! Perfecto. Me está diciendo que tengo que ir con Meya, pero yo tenía pensado ir a la casa de la... ...de la anciana que está justo abajo de esta casa. Pero Juster me ha recordado que... ...que Meya está en casa de Giles. Ahora mismo. Vale. Mmm... Lo veo... ...no sé... ...un poco suave. El juego este. Venga. A ver qué se cuenta Kisha. Aprecio tu preocupación, pero estaré bien alundra. Mientras recuerda a mi hermano, siempre viviré en mi corazón. Estoy segura de que es lo mismo que sientes, Porje. Pues sí. Meya. He examinado los Moors que venciste y hallé... ...esto en uno de los cuerpos. Obtención Gema del Árbol. Esto es precisamente lo que yo andaba buscando. Los Volker de los Moors se ubican al noroeste del pueblo. Están infestados de espinos. Demasiados para abrirnos pasos con nuestras armas. Ya sé. Podemos usar la barita de juego de la Casa de las Llamas que está al suroeste. Vale. ¿Esta es la primera vez en el juego que te hablan... ...de la Casa de las Llamas? Bueno. Creo que es la primera vez en el juego. No me lo... ...toméis las palabras al pie de la letra tampoco. ¿Y qué iba a hacer yo? Vale. Quería ver si... ...si el Capitán Merrick por fin ya me vende objetillos. Me intercambia, mejor dicho... ...alcones dorados. Y después me gustaría hablar con nada. Por cierto, no hemos visto el objeto. Es este. Gema del Árbol. Obtenido en el ataque a los Murr. De los Murrs. Sería más correcto. Porque fueron ellos los que vinieron a atacarnos. No nosotros a ellos. Pero eso de nosotros a ellos va a ocurrir pronto. ¡Guau! Bien, muchachos. Pues no. Yo creo que me las cambies. Maldito timo el Merrick este. Bueno, pues vamos a hablar con nada. Os recuerdo que podemos conseguir el amuleto de nada desde que tenemos la varita de fuego. Pero como no lo veo necesario... Para nada. Ni para obtener halcones donados ni cántaros de vida. Como que lo voy a dejar pasar ese puzzle que está en la casa de chepas para más adelante. A ver que se cuenta... Nada. Parece que Merza ha proporcionado a los Murr inteligencia de algún tipo. Sería estúpido de tu parte subestimar su fuerza o su astucia ahora. Ten cuidado. Alumbra. Vale. Está claro que todo apunta a los Murr. Comparado con el vídeo anterior, este vídeo se va a quedar corto. Pero no pienso meterme en este vídeo... ...al bosque de los Murr ni de broma. Al menos... ...no de momento. ¿Por qué? A ver si voy por el lugar correcto o no. Vale. Era por ahí arriba, sí. Y se me olvidó lo último que he dicho. Hostia, vaya la su... ...lapsus mental que llevo encima. A ver. No sé. Ah, sí. Que como me leí a hacer el bosque de los Murr... ...y tengo la manía... ...salvo con todas las excepciones... ...cuando he hecho una mazmorra la he hecho del tirón... ...o cualquier otro vídeo. Pero... ...sé que este vídeo va a ser largo, así que... ...prefiero... ...dejarlo en una longitud normal... ...que 20 minutos no es poco. ...al menos no pienso que sea poco. Y para ir al bosque de los Murr... ...bueno, lo voy a aclarar... ...ya que estoy aquí... ...por este lado... ...no se puede ir porque hay unas rocas. ...y para ir a la puerta... ...en anteriores vídeos... ...vimos cómo se... ...se iba... ...porque estuve explorando. Pero... ...si no lo sabéis... ...aún no os acordáis... ...o cualquier otra historia... ...aquí os lo muestro otra vez... ...cómo llegar... ...a la puerta del bosque de los Murr. Como habéis visto en la puerta... ...había un circulito que era como... ...para una llave... ...la llave que es... ...la gema del árbol esta... ...que han soltado los Murr en su ataque... ...eh... ...ahí no hace. Bueno... ...y... ...y yo creo que... ...no era por ahí arriba, ¿no? Creo que me tenía... ...o sí... ...vale, era por ese mínimo, oye. Es que... ...ya no me acuerdo. Por cierto... ...me pongo la espalda... ...que me parece... ...mucho más fácil. Sí, sí. Tenía que bajar. Tenía que bajar. Ya sabía yo... ...que algo recordaba. Ahora por aquí... ...cuesta un montón nadar... ...porque es como nadar a contracorriente... ...pero se puede. ...no sé si será un bug del juego... ...o... ...yo qué sé... ...lo que pasa en ese lado del río. Pero de momento... ...lo que tenemos que hacer... ...es ir al bosque de los Murr... ...que no... ...pasa nada... ...ni en el siguiente capítulo... ...iremos al bosque de los Murr... ...que yo digo yo... ...que es un poco laberíntico. Hostia, que no lo mato de un espadazo. Pero de dosis... ...hala... ...ahí lo llevas, tortuguita. Bueno... ...galápago. ¿No? Las tortugas son las que tienen con maletas... ...y los galápagos... ...patas. Que no patos. Vale... ...paya el chiste más tortico. Vamos a ver... ...tú si has muerto. Vale. Y no hace falta tener... ...ja... ...el guante equipado... ...para levantar rocas. Así que... ...me lo he pensado. Me he caído y no lo he dicho. Pero... ...ya sabéis lo que estaba pensando. Digo... ...estaba pensando... ...a ver si se puede... ...levantar la roquita... ...sin... ...liarla. ...sin tener que ponerme el guante. Porque recordaba también algo así. No sé si en la anterior... ...como hace... ...a ver, a ver, a ver... ...bueno... ...gente... ...mm... ...abro la puerta... ...o no. Yo creo que sí. No es importante. Pero eso sí. No vamos a hacer nada más en este capítulo. Así que... ...espero que os haya gustado... ...os haya entretenido... ...y... ...tengo que darle gracias... ...a Eduardo que... ...está viendo la serie... ...y... ...la verdad... ...si tengo que agradecerle a alguien... ...la motivación de continuar esta serie... ...es en parte gracias a él. Así que... ...muchas gracias Eduardo... ...y... ...nos vemos en el siguiente episodio.